Nuevamente, Noticiero Benevisión es exaltado. En esta ocasión, nuestros compañeros Eduardo Rodríguez Yoliti y Euclides Sotillo fueron reconocidos con el premio Tamanaco de Oro 2013. El presidente de la organización, Daniel Fernández, destacó la labor informativa de los comunicadores sociales en la 27ª edición de estos premios. Tenerle yo que reconocer los méritos que toda Venezuela lo sabe, para mí es un motivo de orgullo. Este Tamanaco de Oro, para todo ese país que nos sigue, no solamente concediéndonos respeto y credibilidad, la máxima meta de un comunicador social, sino también el afecto porque lo sentimos. Sin ustedes, esto no sería posible. Yo pienso que este reconocimiento lo que hace es comprometernos más para seguir trabajando por la gente. Bueno, muchas felicidades. Bien orgullosos todo el equipo de Noticiero Benevisión, de Eduardo, de Euclides y de todos los que ponen un granito de arena para que este sea el noticiero más reconocido, querido y respetado de Venezuela.